Hola querida gente, mi nombre es Lacharo y van a escuchar esta mi canción Kiela. Kiela es una historia de amor, una historia de amor que no conocemos de un ícono de Latinoamérica en el arte como Diego Rivera. Diego Rivera y Angelina Veloz, llamada Kiela, se conocen en el Montparnasse en París. Ella estudiando el exiliado de su México natal, ahí se enamoran, se casan y durante 10 años viven en su historia hermosa de amor. Luego a Diego Rivera lo llaman desde su México natal para que vuelva a hacer sus murales. Entonces Kiela queda en París esperando a su marido, esperando una carta que llegue en barco desde México a París. Esas cartas nunca llegan, sin embargo Angelina Veloz de nombre Kiela, esta pintora rusa que estudió en Francia, escribe cartas a su Diego y en esas cartas que le escribe a su Diego, ella describe todos esos estados de ánimos por los que pasa en la ausencia de su marido, de quien no tiene nunca noticias, pasa por estados de desesperanza, de tristeza, de dolor, de enfermedad, hasta que un día caminando por el Montparnasse, uno de los amigos de Diego y de ella le dice, Kiela, olvídate de Diego, porque Diego ya está con otra. Desde el frío el olvido, desde estas paredes de papel, desde estos atriles, vacío hastío envuélveme, vacío hastío envuélveme. Desde, desde mis desiertos yo te espero, desde mi más llana soledad, me arrojo y vuelvo al vacío, voy por los caminos. Y así es la historia de Kiela, con su Diego rinera que se le fue a México y lo volvió. Kiela, escribe cartas, méjicoes, riberan murales, pinceles erraídos, pintan a Francia en el olvido. Kiela, escribe cartas, méjicoes, pinceles erraídos, pinceles erraídos, pinceles erraídos, pinceles erraídos. Kiela, escribe cartas, méjicoes, pinceles erraídos, pinceles erraídos, pinceles erraídos. Kiela, escribe cartas, méjicoes, pinceles erraídos, pinceles erraídos. Kiela, escribe cartas, méjicoes, pinceles erraídos, pinceles erraídos, pinceles erraídos. Kiela, escribe cartas, méjicoes, pinceles erraídos, pinceles erraídos, pinceles erraídos. Kiela, escribe cartas, méjicoes, pinceles erraídos, pinceles erraídos, pinceles erraídos. Kiela, escribe cartas, méjicoes, pinceles erraídos, pinceles erraídos.